Tras el decomiso de nueve canecas de puro arte sanal en San Eduardo, perteneciente al recinto Lercilia de la parroquia Zapotal, en el cantón Ventanas, las autoridades se encargaron de derramarlo tras conocer que el licor no contaba con registro sanitario y podría ser un peligro al consumirlo, el lugar para deshacerse del producto fue los exteriores del Coliseo de Deportes, Villa Quevedo, junto al destacamento de la Policía Nacional. La Policía Nacional 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 ¿Van a seguir con estos operativos para el Comercial Licor que no tengan los efectivos? Claro, efectivamente, sí, como usted se da cuenta, pues se acercan las fiestas de los carnavales y entraremos con los carnavales, en el cantón Ventanas, en el cantón Ventanas, área rural y área urbana. En este momento, pues se acercan las fiestas de la Policía Nacional ¿Estálicas? y entre otras entidades que tienen que normar y velar por la seguridad y la salud de cada ciudadano, pues entenderá que el Estado hace el esfuerzo máximo para precauterar la salud ciudadana sobre todas las cosas. En primer lugar, yo he venido como delegado de mi coronel Magno de Silla, a lo que es este veto de la destrucción, lo que es el pulgar transicional, el mismo que ha sido decomisado en días anteriores por el señor comisario de la Policía Nacional, y en total fueron nueve canecas de 20 litros cada una, que sumamos un total de 180 litros. 180 litros. ¿Qué decirle a ciudadanos que no consuman este tipo de licor? Que se abstengan en consumir este tipo de licores artesionales, porque no sabemos exactamente de qué manera son elaborados, ya que no cuentan con algún registro sanitario. Y consumir este tipo de alcohol es poner en riesgo nuestras propias vidas.